Balboa Bank & Trust. Conquistando el futuro desde un presente sólido. Lo que tampoco me gusta obviamente es la deforestación que se nota en esta zona de aquí. Lo más decepcionante fue ver qué tan adentro ha entrado la incursión humana. Mientras nos acercábamos más a lo que llamamos progreso, todo iba como que muriendo. Es una pérdida que hemos tenido. Por un lado quizás hay un crecimiento de la economía, pero por otro lado no sabemos a dónde vamos a parar y cuánto bosque nos va a quedar al final. Balboa Bank & Trust. Conquistando el futuro desde un presente sólido.